Este amor, vengas sin la tabela No tiene la luz Ya la lluvia no se va Ay, las de las llavos de rellón Y las de las solucionas Este amor, vengas sin la tabela No tiene la luz Amor no confeder Amor no confeder Vengas sin la tabela Vengas sin la tabela Bambalalia Bambalalia Proveme diva yo la preciera y vila así Bambalaya, bambalaya Proveme diva yo la preciera y vila así Onde calca bandero Y las días son cheney Y las días son cheney Música ¡Gracias!